Es ahí el placer El barrio se sacude todo el brillo, todo el ruido El amor se emborracha esperando al olvido Y la noche acaba En un charco rojo de amanecer Pare, don Tinta roja en el gris del ayer Tu emoción de ladrillo feliz Sobre mi callejón Como un borrón Pinto la esquina Y al botón que en el ancho de la noche Puso el filo de la ronda como un broche Y aquel buzón carmín Y aquel fondín Donde lloraba un talo Su rubia amor lejano Que mojaba con bondí Donde andara mi rabal ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón de una vida Volca con entonces Tu cara alegría Veredas que yo pisé Malevos que ya no soy Bajo tu cielo de raso Tras noche un pedazo de mi corazón Tinta roja en el gris del ayer Tinta roja en el gris del ayer Yo no sé si fue el negro de mi pena Como fue el rojo de tus venas Mi sangría Porque llegó Y se fue Tras el carmín Y el gris del ayer Y el gris fondín lejano Veredas que yo pisé Malevos que ya no soy Bajo tu cielo de raso Tras noche un pedazo de mi corazón Y el gris del ayer